hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este cuarto casting de esta serie de hot wheels básico la serie se llama hot wagon es este el número 5 de 5 y es este 2017 audi rs6 adam viene en un color rojo muy bonito vean la tarjeta la tarjeta está también muy muy padre están como subiendo una colina vean muy bonita las fotos de hecho la no los había mencionado en los otros vídeos pero todas vienen así están subiendo una colina está en la misma en la misma curva se ve que es una curva como lucen las camionetas aquí está verdad de igual forma va subiendo una colina recuerden que esta serie son 5 casting el único que no estamos presentando aquí dentro de mi canal que no lo pude conseguir es esta data son blue beer vagon 510 muy difícil la más difícil yo creo a conseguir esperemos que en un futuro la podamos encontrar y si es así pues haremos otro vídeo y bueno pues qué les parece si liberamos este audi rs adam vamos a hacer el corte de hecho esta la encontré ya con la burbuja un poco abierta ver la burbuja ya está casi pues está pues rota entonces vamos a liberar lo vamos a tratar hacer el corte de una vez la gran ventaja de esta serie de hot wheels es que la base viene en metal señores esta es la gran gran novedad de esta serie la verdad que es difícil que hot wheels haga este tipo de cosas pero muy bonito el casting aparte y qué les parece si hacemos un giro de 360 grados y creo que todas vienen con la tampografía de faros y lo que son los estos de amistad está súper súper padre base metal vean la base metálica en color negro negro mate vean todo lo que es el relieve de sobre todo el sistema de escape vean un audi 2017 rs advan c6 advan vean todo el relieve viene con unos rines la verdad los rines y no me gustaron para nada si optaría por cambiárselos es mi sola objeción los rines están muy feitos para mi gusto pero de igual forma primera vez que los veo este tipo de rines primera vez que los veo aquí en hot wheels y vean viene con los cristales completamente entintados viene con un quemacoco los cristales vienen entintados vamos a meterle un poco de luz a ver si vemos algo vean la zona de carga ahí está la zona de carga las bancas traseras perdón en las bancas traseras ahí están y alcanzamos a verlas perfectamente las bancas delanteras lo que es el volante la consola de mando y lo que es la palanca de velocidad de 6 alcanza a ver perfectamente en un color rojo muy bonito la verdad que le va muy muy padre este es un molde que 2017 este es un molde 2017 viene con los dos espejos laterales viene con lo que es la antenita en la parte del toldo tiene con unas líneas en color negro cuatro puertas cinco puertas con contando la trasera viene ahí el relieve de las puertas la manija muy bonito vean en la parte de enfrente lo que es el cofre con una línea en color negro y vean la tampografía chequense la tampografía está súper súper padre viene ahí en los los círculos los cuatro círculos de audi esto es esto sí es esto es una tampografía completamente completamente es una tampografía no es en metal así si lo ves te da el gatazo pero no 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 es en metal es una tampografía completamente de la tampografía de los faros la verdad están muy muy bonita esa tampografía de los faros en otras luces en la parte de abajo las luces anti neblina viene con un lip aparte viene con un lip aparte trae un pequeño lip en la parte de abajo color negro en la parte trasera en lo que son las calaveras viene la placa es una placa europea viene ahí también el logotipo muy muy padre y en la parte trasera también trae por la parte interior trae el stop ahí se alcanza a ver me parece que sí el stop en la parte de adentro la verdad que está muy muy padre la parte de abajo pues las dos pipas una de cada lado la que está muy 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 padre y estos son los y los cuatro casting que vamos a liberar aquí dentro de mi canal este es uno este es el audi 2017 rs 6 advan después nos fuimos con esta volvo 850 state vamos a poner un poquito atrás para que no le robe la vista a esta después nos fuimos con esta custom 66 gt o wagon en color negro mate muy muy bonita si no han visto esos vídeos pueden buscarlos aquí dentro de mi canal y el primero la primera que liberamos fue ésta 1964 chevy nova wagon en un color verde botella padre muy 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 padre si vimos que traía algo en la parte en la zona de carga y bueno pues señores déjenme ver si ya se estaba bañando pues aquí están estos de esta serie de cuatro vídeos si te gustó el vídeo regálame un like cuídense mucho y nos vemos en los próximos vídeos hasta luego bye bye i'm a queen 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 i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.